Tirarle al lucero, había pensado en tirarle solo, pero dice Juan que quiere correr su perro con el lucero y ya sabéis como soy yo, a mi me da igual, quiere correr pues los corremos juntos y ya está, vamos a ver, que gane el mejor eh Juan, alúmbrale ya la pellica, vamos a esperar que se ponga Vamos a esperar que llegue el tirador y vamos a correr con Juan, a ver, Juan ya está preparado, mirad que tipo de soltados tiene, para que veáis la gente con clase Vamos a ver, vamos a ver lo que hacen Bueno, ya estáis puestos, vamos Gracias Ab tapete Palabra Adiós 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 Gracias.